hola a todos qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal chicos hoy os traigo otro vídeo de fishing planes seguimos con el evento de halloween y estamos con la misión el segundo objeto de estamos con el objeto 2 colgante de pez antiguo fíjate en los juegos fatuos que aparecieron en el río nererín puede que indiquen la presencia de un segundo sello el colgante de pez antiguo mejor atrapar peces fantasmas en la noche se darían una moneda de oro 666 billetes y ratones muertos y nos pide que atrapemos más de boca pequeña fantasmal usando babosa alcoiris unos 6 atrape vas de boca grande fantasmal usando larva de escarabajo enterrador otros 6 nos pide pesca el colgante de pez antiguo en el lugar donde aparecen los juegos fatuos busca la piedra druida en el lago lónestal vale estos señuelos que hay que usar vale los conseguís o vienen las calabazas o vienen las lápidas donde tenéis el símbolo de la calabaza en cualquier mapa de eso busquen las calabazas y las lápidas y ahí se pueden conseguir los señuelos y los cebos y más cosas que dan del evento así que sin perder más tiempo vamos a pescar más de boca pequeña fantasmal y más de boca grande fantasmal y vamos a la noche vamos a poner por esta zona yo creo ver 대 atrás en el día en el día omenal y bien ni ni ti Bueno, ahí tenemos el primero Vas de boca pequeña Fantasmal Voy a enseñarlo aquí Ahí lo veis Vale, lo equipado a la NASA Estamos como siempre Vamos sin NASA Bueno, es que siempre hacemos lo mismo Ahora ya va el segundo Va, la saca también De 4 kilos Vamos a ver vale parece que tenemos otro ahí también este si es este lo veis de grande procesando que estos días de evento que estaba jugando muchísima gente ahí hay muchísimo la muchísima de 3 kilos 700 un día nada Ahí tenemos otro Sí Así 4 kilos Bien Bien, ahí tenemos otro El quinto Y este no sé si será también O si es también Vale, ya tendríamos los 6 chicos Estamos usando la cabeza de gig 14 gramos 3 barra 0 Vale, más dos peces Así que nada Ahora nos vemos con los Bass de boca grande Fantasmales Me parece que con el twist No se acaba de entrar algo Ahí lo tenemos Bass de boca grande Fantasmales Vamos a enseñarlo Vale menos de dos Ella es Nos vemos Bien Tenemos Nos vemos Más Funciona muy bien el twisting Con este pez Por lo menos aquí en este mapa Buena picada Tercero Tercer bass Ahí tenemos otro Este es el cuarto Buenísimo este 4 kilos 73 3 1 4 7 8 9 10 11 11 11 12 14 14 15 15 15 16 16 17 Gracias por ver el video 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 No lo estoy viendo Gracias por ver el video Vale, ahí lo tenemos chicos Ahí lo veis Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora lo vamos a dar aquí Vale, vale Esta misión ¡Suscríbete